¡Ahhh! 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 ¡Muy fué encima, Dr. Joe! Que le enseñe a todos tus bebes leches a hacer perreo Muy fué encima, Dr. Joe Que le enseñe a todos tus bebes leches a hacer perreo ¡Ahhh! ¡Dérito, te creo! ¡Dérito, te creo! ¡Cué encima, Dr. Joe! ¡Tanto que renta! ¡Dérito, Dr. Joe! ¡Cué encima, Dr. Joe! ¡Tanto que renta! ¡Dérito, Dr. Joe! ¡Cué encima, Dr. Joe! ¡Tanto que renta! ¡Dérito, Dr. Joe! Y por encima lo doy yo Y dale routey, routey, routey Concipa los hijos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!